Hola a todos amigos de Vidas en Red. Bueno, está haciendo un día increíble en Madrid. Ha hecho más frío otros días, pero hoy estamos teniendo unas rachas de viento colosales. Una cosa casi preocupante. Aquí estoy haciendo tiempo, esperando a unos amigos y el coche literalmente se bambolea. Por cierto, detalle para aquellos fans, estoy usando para grabar el micrófono Zoom H1 con el Boya y este adaptador. Me imagino que lo veis más o menos, que me permite transformar la señal no sé qué a la otra señal. Y la verdad que gana mucho, incluso mejor que con el micrófono Boya conectado al móvil. Su razón técnica tendrá. Bueno, antes que nada, quiero comentar dos noticias que he leído que me han parecido muy divertidas. Hay dos páginas web de noticias que sigo. Una se llama Wire, Wired, Cableado, que es la famosa revista Wire en su versión en inglés, que por cierto, ahora creo que tienen de oferta la suscripción por un año a la página web revista por 5 euros. Eso está muy bien. Porque además, si no eres suscriptor, me parece que por IP te limitan tres artículos al mes los que puedes leer. El otro medio que me gusta mucho es The Verge, que es otra página web de etnología y tal. En español tenemos Hipertextual, que también está muy bien y chataca, pero estas me parecen que tienen un puntito Vidas en Red más serio, más como a mí me gusta. Bueno, pues la primera noticia que leí es de un chaval francés que hackeó al sistema. Sabéis que hay muchos supermercados que tienen un sistema de cajeros, de cajeros de pago, no cajeros automáticos, sino de cajas que han sustituido a las cajas tradicionales operadas por seres humanos a cajas automáticas donde es el cliente el que escanea los códigos de barras, el peso de los artículos y el que hace el pago. Bueno, esto se está viendo mucho en muchos sitios. Máquinas de autochecking. Madre mía, qué aire. No sé si lo oís, pero hace un aire... Es que el coche hace así, prodigioso. Bueno, pues este tipo, que era un sinvergüenza, obviamente, no estoy alabando para nada, ni poniendo peros a lo que el tipo hizo, en una famosa cadena de supermercados franceses lo que hizo fue escoger una PlayStation 4, luego se fue a la sección de frutería, lo metió en una báscula, marcó que eran naranjas y eran como nueve euros de naranjas. Luego se fue a la caja de autopago, que por cierto no está vigilada, dijo, bueno, el código de barras son naranjas, pesa tanto, la máquina de autopago pesó, leyó el código de barras y el tipo se llevó una PlayStation 4 por nueve con no sé cuánto, con nueve treinta y tanto, muy poco dinero. Bueno, aquello al tipo le fue también, que luego el tío, el tío idiota, porque para ser criminal hay que valer, vendió la PlayStation nueva por 100 euros, hombre, obviamente por 100 euros se la quitaron de las manos, y volvió al día siguiente. Al día siguiente lo esperaba la policía, lo detuvieron, lo han condenado a una pena de seis meses en un reformatorio, no puede optar a cargos públicos durante un tiempo, y asunto cerrado. El articulista decía que esto no hubiera pasado en los supermercados de Amazon. Sabéis que Amazon ha puesto unos supermercados que se llaman Amazon Go, operados por inteligencia artificial, que básicamente lo que tienen son cámaras por todos lados. Es decir, no hubieras podido hacer eso porque el supermercado y la inteligencia artificial, y me imagino que la gente que supervise eso miraría que un muchacho está cogiendo la Play y se la está llevando a la sección de frutería. Y luego en la caja, pues seguramente el reconocimiento óptico de la inteligencia artificial que opera las cajas, las cajas, pues marcaría que no, que eso no era una caja de naranjas. Fin de la historia. Aquí entran muchos asuntos diferentes, ¿no? Por un lado está el asunto de lo ético o no ético de que estemos reemplazando cada vez más, cada vez más, a máquinas por empleados humanos. Si esto debería de tener una repercusión fiscal diferente, ya sabéis, la renta básica universal, si esto debería limitarse o no. Ahora mismo, hasta donde yo sé, y por lo menos hablo en España, entiendo que no hay limitación. Es decir, el aeropuerto de Adolfo Suárez, antes que se llamaba Madrid Barajas, pues muchas compañías aéreas están poniendo cabinas de autochecking. Es decir, tú te ocupas de la facturación. Y si no te ocupas de la facturación, desde la misma página web, el cliente se ocupa de la facturación. Mira, yo solo llevo equipaje de mano, te imprimes con tu impresora y con tu conexión a internet y pasas por el control de seguridad ya con tu tarjeta de embarque. Solucionado. Asunto solucionado. Pero estamos hablando otra vez de robotización. El caso de los McDonald's en Madrid, y me imagino que en más sitios, porque estas cosas llegan a España, pero antes han pasado por otros países, pues ya tienen los kioscos de pago, donde tienen unos kioscos que tienen una pantalla enorme, seleccionan los productos, las ofertas. Si eres cliente de McDonald's y tienes la aplicación, pues tienes cupones de descuento, cupones de fidelización, los seleccionas, lo pagas con tarjeta y te lo traen a tu mesa. Con lo cual no tienen gente despachando, ni hay colas. Y donde antes había dos o tres o cuatro empleados, ahora mismo tienen cuatro, seis, ocho kioscos que reciben los pagos, los mandan a cocina y luego ya solo hay un chico o una chica que te trae a tu mesa el pedido. El cliente queda súper contento porque dices tú, mira, no tengo que hacer cola, me lo traen. Robotización. Estamos hablando de robotización y mucho me temo, mucho me temo de que esto es un periódico no de ayer, esto es un periódico de hace varios años. La robotización lleva ya mucho, mucho, mucho tiempo y eso hace que estemos planteando un problema que ya lleva mucho tiempo entre nosotros. Lo que sí va a ocurrir, y esto no es un pronóstico, solo hay que ver lo que está haciendo Amazon y lo que van a hacer más, que si antes, si ahora han sustituido a los cajeros por máquinas, dentro de poco van a sustituir a los señores de seguridad, a las señoras de seguridad por inteligencia artificial, es decir, por software que está está monitoreando las cámaras continuamente y que tiene ya unos algoritmos de detección de conductas delictivas. Esto que estoy diciendo es una ida de olla, no, no es una, no es una, no es un pronóstico loco y muy de ciencia ficción, no. Si ya hay ciencia ficción, o sea, si ya hay software que reconoce las caras de la gente a la que está observando la cámara y cruza esos datos con las bases de datos de la policía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya tenemos cámaras que vigilan el tráfico y si te saltas un semáforo, hacen una foto de tu vehículo, color, modelo, matrícula y hasta del conductor y te mandan la multa a tu casa, y eso no lo hacen funcionarios, lo hace software. ¿Por qué no? Poner a las inteligencias artificiales, al software, a mirar las cámaras y decir, eh, ahí se está produciendo una agresión, eh, ahí hay un robo, eh, ahí hay una violación. Yo soy un poquito cuestionado por mis amigos y mis seguidores por decir estas cosas, pero yo estoy a favor de que en las democracias donde la ley se cumple y donde el poder está vigilado, supervisado y regulado, se puede hacer eso. Porque yo quiero seguridad. Ahora, que en Corea del Norte, en la República Popular China, en Cuba, en Venezuela, en dictaduras africanas y yo que sé qué otros sitios, se dediquen para utilizar esta tecnología para erradicar a los periodistas molestos, a los opositores políticos, a las minorías étnicas, pues obviamente no. Obviamente no. Pero yo creo que no hay que, como dicen los ingleses, no hay que tirar al niño con el agua de lavar. Que esta tecnología se pueda utilizar mal no significa que tengamos que prescindir de esta tecnología. Lo que significa es que tenemos que regular y supervisar el buen uso de esta tecnología. Así que esa es una... Creo que es una historia interesante para compartir con vosotros y una historia que nos tiene que hacer pensar por el rumbo, ¿no? El rumbo al que se dirige la historia. Por cierto, amigos de Vidas en Red, amigos de YouTube, que me estáis viendo, amigos del podcast, que me estáis oyendo... Si queréis... Bueno, quiero deciros que gracias por la acogida increíble que está teniendo mi libro, mi humilde colección de relatos de Vidas en Red. He recibido fotos de gente que... Se ha hecho una foto con el Empire State, otro en Miami. Me encantan esas fotos. Mandadme fotos. Sé que lo ha comprado gente en Francia, en México, bastantes en Estados Unidos. Me encantaría que me mandéis fotos a arroba con verso 72 de donde conseguiste mi libro, mi novelita, mi colección de relatos y una fotito. Me encantaría. Y también, si quieres colaborar con Vidas en Red, es súper fácil. Si vas a adquirir un producto de Amazon, escríbeme a vidasenred arroba gmail.com y me dice, oye, mira, me interesa adquirir este producto. Yo te voy a dar un enlace de compra y al hacer la compra a través de ese enlace, vas a beneficiar y me vas a comisionar a mí y a ti te va a costar lo mismo. O sea, ahí está Conversister, que está encantadísima, con su flamante teléfono Huawei P20 Elite, súper contenta, después de varias malas experiencias con sus iPhones, que la pobre ha tenido realmente mala suerte y está encantada con su Huawei P20 que le compró a su querido Convert Brother. Así que, amigos de Vidas en Red, gracias por seguirme, gracias por estar ahí. Un saludo a todos y hasta pronto.